Y algo que no les he dicho y es que me voy a mudar, me voy a mudar de país. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kimberly Meribeth y he vuelto con otro vídeo. Hoy es sábado a las 5 de la tarde, acabo de llegar del burro, me he quitado, es que ni me he duchado, o sea, me he quitado el uniforme y me he puesto esto. O sea, hola señores del futuro. Hello. Hoy es mi día libre y se supone que tendría que haber aprovechado para grabar un vídeo decente. Pero me siento tan agotada, me siento más que físicamente, o sea, me siento mentalmente agotada. Porque yo les he comentado que me he cogido un trabajo temporal, pero temporal más largo de lo habitual. Que normalmente yo me cogía un trabajo temporal por 15 días o un mes. Y este pues voy a estar trabajando hasta el verano, que me viene fenomenal. Porque hacía mucho tiempo, o hace mucho tiempo, que no me sale ningún trabajo. O sea, he hecho muchos castings, he estado como opcionada en muchos. Pero al final no se ha dado y no me ha salido. Y obviamente una no come con el aire, hay que generar dinero. Entonces, nada, el problema es que vale, o sea, yo voy y trabajo, como todo el mundo. Pero es que luego llego a mi casa y tengo que ponerme con los castings, que normal, o sea, últimamente tengo un montón. Luego pues quiero como poder prepararme bien el vídeo de YouTube, aunque se me hace imposible, la verdad. Prepararme las comidas, obviamente pues limpiar la casa, hacerlo todo, o sea, como que ir al gimnasio también. Y aunque todo el mundo lo hace, obviamente, pero yo creo que si mi trabajo que tengo ahora fuera como algo definitivo. Que yo digo, bueno, me voy a hacer una carrera en esa empresa. A lo mejor yo lo doy todo, llego a casa, ya desconecto y me pongo pues con mis quehaceres. Pero como tengo que venir y esforzarme para hacer un buen casting, me agobia mucho cuando me dicen, pues estás opcionada, pero todavía falta una segunda prueba, que también tengo que ir. Es como que al final tengo doble estrés, porque tengo como el estrés y el compromiso con el trabajo al que voy todos los días, incluyendo fines de semana. Y pues tengo un compromiso conmigo misma, con lo que se refiere al tema de los castings. Es porque trabajar en el sector audiovisual es lo que me apasiona, es para lo que me he preparado también. Y es un sueño, aunque últimamente me tiene triste porque obviamente no me sale nada. Bueno, me estoy enrollando mogollón. El tema es que para el trabajo este necesito unos zapatos negros completos. Y yo los únicos zapatos que tenía, no los tengo a mano, pero es como la típica bota que venden en tiendas de estas de Inditex, que son como de lujo para tú ponértelas un día, una vez cada tanto. Pero que no es un típico zapato como de buena calidad, que me quema los pies estar tantas horas trabajando. Con ese tipo de zapato me quema los pies. Aparte que ya se me está rompiendo. Entonces llevo, desde que empecé a trabajar, diciendo pues cuando este libro voy a ir a pillarme unas deportivas. Porque yo me siento más cómoda en deportivas. Además que estoy todo el día de pie en ese trabajo. Y siempre estoy, bueno, cuando este libro voy a por las deportivas. He mirado por internet, pero a lo mejor no me salen a buen precio. Me quiero acercar a un aule, a ver si consigo un zapato bueno, pero a buen precio. Y hoy de verdad no me siento con fuerzas ni con ánimo. De hecho tampoco quería salir porque estoy esperando que me llegue una suplementación que me he pedido deportiva. Más que nada por el tema de la energía. Porque como me siento sin fuerza, necesito como tomar algo que me ayude obviamente pues a tener como ese plus de energía y poder hacer frente a todas las cosas que tengo. Y bueno, y luego como no hay quien me lo reciba en casa, pues por eso no quería salir. Pero me voy a arriesgar, voy a ir. Bueno, me voy a desentar un poquito dentro de lo que cabe. Para ir, a ver si consigo las zapatillas. Luego voy a llegar a casa. Voy a comer algo. Y me iré a entrenar temprano porque quiero entrenar con calma, quiero hacerlo bien. Lo que estaba haciendo últimamente era que salía del trabajo a veces a las 4 menos cuarto y a veces a las 3 y cuarto. O sea, depende del día. Hay días que salgo a las 9 y pico de la noche. Obviamente ese día no voy al gimnasio porque doblo. Entonces trabajo desde la mañana hasta la noche. Pero bueno, que el plan es, o sea, lo que yo hacía hasta ahora y obviamente no me está funcionando, es que yo salía del trabajo, venía a casa porque me gusta comer tranquila, comía y claro, entre que hacía la digestión me ponía a lo mejor a grabar algún casting que tuviera pendiente, a editar, bueno, a resolver todas mis cosas de mis castings. Y luego entonces me iba al gimnasio y ya claro, como me iba tarde al gimnasio, entrenaba con prisas y a lo mejor me estaba durando una hora y pico. Yo de normal en el gimnasio duraba dos horas o dos horas y pico. Y entonces nada, estoy aumentando muchísimo de peso. No es por, a ver, es que estoy como, tengo un descontrol total, pero yo creo que más que nada es el estrés. Lo que no me ayuda a perder peso, o sea, lo que me está jodiendo y que por eso estoy aumentando cada vez más. Que para mejorar esa situación y para poderse ayudar a controlar el tema de mi salud, va a ser que yo me voy a llevar la comida al trabajo. Cuando salga de trabajar comeré allí, me cambiaré allí con la ropa del gimnasio y entre que llego al gimnasio ya ha pasado a lo mejor una hora, una hora y algo y llego como bien para entrenar. El otro día lo hice y fue fenomenal porque pude entrenar con calma. Ya llegué a mi casa a una hora decente y pues a esa hora me puse a hacer como la comida del día siguiente. Bueno, la comida de varios días después. Entonces, nada, así lo hice. Y entonces ese va a ser como el plan a partir de ahora para poder ayudarme a estar un poco más tranquila. Y además que ya cuando llegue a la casa, ya no voy a tener como ese compromiso de tener que salir otra vez. Porque era un coñazo como llegar cansada, ponerme a hacer cosas y luego sacar fuerzas para ir al gimnasio, llegar, cenar, ducharme. Ya lo voy a hacer así, salte del trabajo directamente, me iré al gimnasio y luego entonces ya vendré a casa a hacer las cosas que tenga pendiente por hacer. Y nada, entonces ahora me voy a ir a un outlet. Estaba pensando en llenar las rosas, pero me quedaba bastante lejos. Yo vivo, bueno, no voy a decir dónde vivo. Pero vamos, las rosas me quedan lejísimas y me da mucha pereza la verdad irme tan lejos porque a lo mejor voy a durar muchísimo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es irme a un outlet en Rivas, vacía Madrid, que me queda más cerca de dónde vivo. Así que a eso voy ahora y son la una y cuarto del martes 16, me parece. Así que allá voy. Algo que yo hago para ayudarme también como a tener como la actitud de poder ir a entrenar es ponerme, o sea, me levanté, me duché, desayuné y me puse mi ropa de entrenar. Sabes, porque así ya me pongo como ese mood de que tengo que ir sí o sí al gimnasio. Y luego con el tema del peso, no es que yo tenga ningún complejo ni nada, sino que por salud no me conviene. Y aparte, pues que ya la ropa no me sirve y yo no me voy a comprar ropa nueva porque hay algo que no les he dicho y es que me voy a mudar. Me voy a mudar de país. No lo tengo muy claro, es algo que estoy estudiando, pero porque he llegado a un punto que me siento como estancada y siento que las cosas que tengo que hacer para poder avanzar, pues tampoco las puedo hacer porque es como el perro que se muerde la cola y estoy como cansada de compartir pisos ya, ya me estoy haciendo muy mayor. Mi intención es como irme una temporada, un año o dos a otro país de Europa donde yo pueda ahorrar dinero, venir aquí, pillarme un piso y ya entonces teniendo un piso o pagando una hipoteca baja, lo que yo genere sí me alcanzaría suficiente para que mi madre se pueda venir a vivir aquí conmigo. Pero claro, es que ahora mismo los alquileres aquí, ¿a quién le meta el pico? Bueno, yo ya estoy. Me voy a poner una chaqueta, unos zapatos y me voy al outlet. A lo mejor grabo ahí un clip o algo. Esto va a ser rapidísimo porque tengo que ponerse en un samba y me quiero ir a entrenar. Necesito unas zapatillas negras enteras para currar. Zapatillas negras enteras. Lo mejor de todo fue el precio. Las zapatillas costaban 37 euros y pico, ponía. Digo, vale, 40 pagos, está guay. Cuando voy a pagar, o sea, ponía que tenía un 30% de descuento, yo pensaba que ya tenía el descuento aplicado porque me la encontraba súper barata, pero cuando fui a pagar, pagué 26 euros y pico. 26,59. O sea, me quedé loca. Fui mirando por internet a ver si encontraba alguna zapatilla barata y claro, zapatillas de estas de mentiritas, que son típico como la bota que ya mencioné de tiendas de Inditex y de rollo, valen casi 20 pagos. O sea, por 7 más me compré unas Nikes. Bueno, estoy muy contenta por mi compra, así que ya mañana puedo ir a trabajar cómodamente porque es que esas botas que yo tenía, madre mía, era como si tuvieran los pies cocinándose. Y claro, mañana, por ejemplo, me toca trabajar 12 horas y tirarse 12 horas con esas botas. Horribles. El día de ayer, o sea, la última vez que grabé algo fue, creo que el martes, que estaba libre. Entonces, ayer miércoles doblé y entré al trabajo a las 9 y media y salí pues a las 8 y pico de la noche. Otra vez que mira aquí, niña, mira ahí. Bueno, el tema. Yo dije, bueno, mañana pues tranquilamente salgo del trabajo, me voy al gimnasio porque ayer no pude ir y voy a tener tiempo para descansar porque mañana viernes vuelvo a doblar. Entonces, nada, resulta que ayer por la noche me mandaron un casting. Entonces dije, madre mía, tengo que grabarlo, el casting, tengo que mandarlo antes de hoy a las 8 de la noche. Hoy es miércoles 18 y son las 6 y 40. O sea, esta persona súper aplicada salió de su curro, comí allí, me cambié, me fui al gimnasio. Solo hice mi entrenamiento de pesas, no hice cardio porque tenía que venir a grabar el casting. Mi plan era lavarme el pelo y luego grabar el casting. Pero he dicho, mejor lo grabo ahora, antes de que se vaya la luz del sol. Uy, se me cansa la mano. Y nada, a eso voy. Entonces me he puesto por encima del top del gimnasio, me he puesto aquí esta camiseta. Y el casting es algo como rollo de estoy en mi casa por la noche a punto de dormir. Así que, bueno. Tengo la cara como una loca, voy, pues vamos, hecha un cristo, toda despelucada. Pero mira, cuando las cosas se están para uno, aunque uno se quite. Así que, aunque es una marca súper top, o sea, me hubiese gustado estar mucho más adecentada. Pero mira, lo voy a grabar así. Si está para mí, será. Y si no, pues nada. Porque últimamente estoy grabando demasiados castings. Y al final no sale ninguno. Así que le voy a dar. Y nada. Estuve contando sobre una suplementación deportiva que yo había comprado para ver si me ayudaba con el tema de la energía. Te puedo decir que sí. Yo siento que me está viniendo muy bien. Pero lo quiero probar más tiempo. A ver si veo, aparte de esos cambios que se supone que tiene que darme a nivel físico, quiero verlos. Pero en cuanto a energía se refiere, yo creo que sí que lo voy notando. Lo que he hecho es que me he quitado el café porque estaba tomando muchísimo café. Estaba tomando un café cuando desayuno antes de salir al trabajo. Un café cuando llego al trabajo. Un café a media mañana. Y un café antes de entrenar. O sea, me estaba tomando cuatro cafés al día. Y quiero reducirlos porque últimamente me han estado dando taquicardias por las noches. Hasta que me he quedado dormida y de repente me he despertado con un sobresalto en el corazón. Y digo, a ver si me da aquí una sirimba y caigo muerta. Si no sabes lo que es una sirimba, te dejo aquí sobre mi vídeo anterior que te cuento cosas de nuestro diccionario dominicano. ¿Vale? Pues bien, sentía que me iba a dar algo. Porque no sé, he dicho, vale, pues te reduzco un poco el café. Porque en ese extracto también te comenté sobre... Pues que estoy pensando en irme de España. O sea, estoy pensando mudarme de país a otro de Europa, obviamente. Pero estoy haciendo un estudio de mercado en este momento. Así que tú, si has vivido fuera una temporada, si te has ido de Erasmus, si te has ido por amor, si vives fuera, o sea, cuéntame. Estoy pensando en irme a Dinamarca o a Noruega. No sé si quiero hacer como un cambio. O no sé, quién sabe. A lo mejor me voy de Madrid para Asturias. Pero es que quiero hacer como un cambio en mi vida. Yo creo que lo del tema audiovisual... Tristemente lo voy a parar por un buen tiempo. Porque creo que a veces hay que saber también cuándo parar. Me da mucha tristeza, obviamente, tener que parar con eso. Porque es lo único que me mantenía un poco agarrada a lo que es mi sueño. Pero creo que le vamos a dar una vuelta de tuercas a todo esto. Y me voy a enfocar ahora mismo en conseguir una estabilidad económica. Hacer algo de dinero. Y seguir muy enfocada en YouTube. Que espero que me apoyes, que me des like, que te suscribas, que compartas el vídeo. Porque ahora yo creo que lo único que me va a mantener atada a lo que es el sector audiovisual y lo que es mi pasión, pues va a ser este canal. Así que cuento con tu apoyo. Y lo voy a parar porque me siento muy estancada. Yo creo que a mí últimamente me tiene muy baja no solo el trabajo. O sea, no es solamente un agotamiento físico, es un agotamiento mental. Y no porque ahora mismo esté mal como tal, porque no es así. Pero es como estancada en el sentido de cuando intento verme proyectada de aquí a dos años y pienso que quizás estar en la misma situación ya eso me preocupa. Entonces para que, como dicen por ahí, para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas y creo que este es el momento de hacer cambios y aunque tenga que hacer sacrificios como en este caso es abandonar un poco el tema de los castings y todo eso. Yo lo voy a seguir haciendo hasta que llegue el verano porque en el verano me voy fuera, ¿vale? Voy a Estados Unidos, luego voy a Dominicana o no sé si ir a Dominicana, luego a Estados Unidos y luego a Dominicana, pero no tengo tanto dinero. Así que creo que primero iré a Estados Unidos y luego miro a Dominicana. Y bueno, eso que quiero hacer un cambio, quiero renovar mis energías, quiero darme la oportunidad. También estaría muy guay poder evolucionar con lo del tema de los idiomas que ahora me estoy interesando demasiado por el trabajo en el que estoy haciendo que llega una persona hablando en inglés con el inglés, sí que me defiendo pero a lo mejor llega alguien hablando en francés y me encantaría saber la lengua de signos. No sé, como que me está dando muchas inquietudes y he dicho pues me voy a enfocar con todo eso a ver qué tal, a ver qué decidimos. De momento ese es el plan. Quiero enfocarme en trabajar mucho, trabajar mucho ahora, conseguir dinero, ahorrar para entonces poder hacer esos viajesitos y poder irme a Dinamarca o Noruega o el país que me recomiendes que yo pueda vivir y trabajar con mi pasaporte europeo. Obviamente, porque si no... Bueno y eso es todo por el vídeo de hoy. Ya sabes, sígueme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok como Kimberly barra baja Meribeth. Comparte este vídeo si te parece guay. Déjame en los comentarios tus sugerencias y suscríbete si te apetece seguirme conociendo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!